¿Qué hacen los más guapos de este canal? ¿Puedes ver este vídeo, chicos? Sí, señor. Vamos a jugar con Hassan Saba y sus exiliados errantes, que tiene contenido especial. Además, el hombre está así. Tiene 16 añitos. Hassan Saba nació en una familia de escaso renombre, pero su devoción constante al Islam y una resistencia fanática a la ocupación selúcida lo situaron en una trayectoria que alteraría la historia para siempre. A partir de sus orígenes humildes, Hassan está destinado a fundar los asesinos en su cualidad montañosa de Alamut. Se convertiría en una leyenda y todos acabarían temiendo al viejo de la montaña. De momento, no es muy viejo. ¿Tienes la astucia y la fe absoluta para congregar a los devotos y derribar imperios? En teoría, con este tipo, en algún momento de la campaña, nos tumbamos un imperio. Tengo bastante curiosidad por ver por qué lo vamos, porque creo que históricamente fue el selúcida, pero, si no me equivoco, me suena haber leído que aquí te puedes palmar el que quieras. No sé si tenemos la contienda y el interludirano. Predicadores ismalíes. Amira, creyente y seguidor del califa egipcio, ha estado predicando una visión suya poco ortodoxa del Islam en el corazón de Raí. No dudo de la verdad del Islam y de Alá. Esto es por aquí. No dudo de la verdad del Islam y de Alá y nunca antes había dudado de que tal vez pudiera encontrarse en otro lugar que no fuera el imamíes, pero las palabras de Amira resonan de forma diferente en mis oídos. Paso gran parte del resto del día discutiendo sobre libros sagrados y adices con Amira y por vez primera. Escucho la verdad en la filosofía ismalí y nosotros somos duodecimanos, los imamíes. Claro, y aquí, pues, es convertirnos al ismailismo este. Hacemos a la decisión evangelizar la fe. Extendemos la fe en un condado cercano y nos hace avanzar en el camino de los asesinos. Pues de una, ¿no? Decisión de evangelizar la fe, tío. Cada mes podemos ir convirtiendo en un condado, tío. Me parece bastante, bastante divertido. Zeidianos. Estamos aquí, ¿no? En Raí. Efectivamente. Y esto lo vamos a convertir al ismaili, ¿no? Proseditismo ismaili. ¡Ostras! Un 63% de que nos salga mal. ¡Wow! Pues nos ha salido mal. ¡Qué rico! Reiniciamos la campaña. Oye, tenemos un bonus absolutamente brutal en teología, ¿eh? Sagacidad. Saben dónde ir, saben dónde no ir. Tendrás en la sagacidad proporcionar menos ganancia de estrés. Hacemos más rápido nuestras conjuras. Y si nos da mejor, absolutamente todo. Me gusta. Vale, pues tendremos que ir moviéndonos de campamento y convirtiendo al personal, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos transcribir unos textos. Si nos sale bien, pues ganamos mucha pasta. Lo cual me encanta. Vamos allá. Genial, chicos. Hemos completado el contrato con muchísimo éxito. Lo cual nos da un anzuelo fuerte con el Bech Karin este. Y le podemos pedir, por ejemplo, un caballero. Venga. Que nos haga un poquito de compañía. Este tío de 12 habilidad. Y estaba mirando a ver qué edificio podemos hacer un poco que nos potencie el tema religioso, tío. Porque estoy bastante seguro de que lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos como la vista previa de algo que nos va a dar un poquito de dinero y tal. Pero realmente lo que quiero es potenciarnos, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos como menos tiempo en las fases de conjura, etc. El perímetro del campamento podría estar bien. El tema es que muchos, como luego hay que especializarlos y tal, hay que ver exactamente qué nos puede ser útil. ¿Qué es lo que nos va a dar un poquito de dinero? ¿Qué es lo que nos va a dar un poquito de dinero? ¿Qué es lo que nos va a dar un poquito de dinero? nos da un poquito de estímulo pequeño a la salud, que ya estamos pillando incluso un poquito más con el edificio base, y aparte, fijaros, experiencia mensual de estilo de vida y de aprendizaje, 25%, ¿what?, pues sí, así de fuerte es, y este edificio vamos a hacer, vamos a intentar especializarnos a muerte en erudición, entonces vamos a explorar un poquito, ¿qué opciones tenemos? vamos, vale, pues ya lo estamos, ya lo estamos construyendo, un 25% de experiencia mensual al mes, me parece sinceramente bastante, bastante bárbaro, 25%, es que es plano, o sea, me parece como muy bestia, y en fin, vamos a intentar ejecutar esta conjura, 69% probabilidades, vamos a ver qué tal, éxitos, nos dan un poquito de oro, la verdad que bastante miserable, estoy aquí, pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser trasladar nuestro campamento a mejores pastos, vámonos, ¿por qué no?, hacia donde vive el califa, tío, aquí igual hay buenas historias, vámonos para Bagdad, no es excesivamente caro, no sé cómo de loco sería convertirle la provincia al califa, tío, pero puede ser divertido al menos probar, supongo que en función de lo fuerte que sea la fe tendremos unas probabilidades de completar con mayor o menor éxito, cada una de las, de las interacciones, pero como no lo sé, pues simplemente vamos a probar, igual esto no lo tenemos disponible ahora, evangelizar la fe, cada mes en teoría podemos tirar esto, o sea que, menos 75%, y hemos convertido el beilacato de Kirkwood a nuestra religión, o sea, a de Kirkwood, what, pero, what, o sea, no entiendo, hemos convertido esto, ¿por qué?, ¿se ha convertido este condado de aquí?, no, Kirkwood, no sé dónde está ahora, pero bueno, en fin, vamos a tirar por el camino de fiel, ¿no?, que en este caso el ambiente del campamento fiel también nos proporciona una ventaja hostil de la fe, sinceramente no es como muy interesante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?, y aquí sí que tenemos alguna cosilla más disponible, así que nada, voy a seguir haciendo por aquí unos cuantos contratos, a ver si sacamos algo de dinero, ok, tenemos la opción de desbloquear el fervor proselitista, activa la opción de viaje, predicación a los lugareños, supongo que esto lo podemos hacer, no sé si una peregrinación, uy, cuando estemos viajando, me tengo que acordar de echarle un vistazo, y así lo vemos, vamos a intentar ejecutar esto ya, ya que estamos, 83%, fracasamos al 83%, ok, no pasa nada, juego, algo que me gusta bastante del DLC es cómo cambia visualmente según dónde estamos, ¿no?, ahora nos hemos desplazado aquí al sur, a basura, ¿no?, que estamos claramente en un desierto, y nuestro campamento, visualmente, pues se ha convertido en un desierto, creo que hay como 4 o 5 artes distintos, que sé que no es mucho, pero bueno, no está nada mal, o sea, al final, yo tampoco lo veo mal en ese aspecto. Ahora tenemos la opción de conseguir campamento religioso, ahora ganamos más piedad al mes por cada seguidor cuando el ambiente del campamento es fiel, claro, si el ambiente del campamento es peor, nos vamos a la verga, ¿no?, o sea, aquí el ambiente del campamento es aplacado, estos tíos tendrían que ser como más, eh, más leales, ¿no?, y si cambias el ambiente del campamento, pues supongo que obtendríamos ese bonus de piedad, que de momento, pues, bastante bajo, pero entiendo que puede acabar siendo como bastante, bastante más potente, o sea, que no lo veo mal. Aquí hay un contrato criminal que lo pagan bastante, bastante bien, eh, no es que me quiera convertir en uno, pero, oye, 131 de oro, estoy como bastante, bastante, eh, viable, o sea, no veo nada, nada mal intentar pillarlo, entonces vamos a intentarlo, también tenemos un nuevo don disponible, misionero errante, conseguimos más piedad por caballeros, es más barato crear y reformar la fe, tenemos una nueva interacción de intento de conversión con cualquier en cuyo dominio esté situado en nuestro campamento, y ganamos prestigio por convertir con éxito a alguien, o sea, que ahora, por ejemplo, nos podríamos ir a intentar convertir a nuestra religión al emperador bizantino, y me, me suena tan divertido en la cabeza eso, que lo vamos a intentar, sinceramente. Mira, aquí ese autoinvitamos a agentes, lo, lo llena solo, ¿no? O sea, que no está mal eso tampoco, para reducir un poco la microgestión. Con esto hay una tienda de suministros y hay edificios bastante interesantes, por ejemplo, este equipo de discreción, que nos da un rasgo de, perdón, nos da un cargo que es como el maestro ladrón, que hacer que sea como bastante bueno, el hecho de hacer como que contratos criminales, pero luego tenemos también menos uso de provisiones en distintas provincias, y creo que voy a hacer esta mejora porque suena, jolín, como bastante bien, ¿no? Si nos vamos a estar moviendo todo el rato y convirtiendo a todo el mundo a nuestra, a nuestra religión. No paro de sacar rasgos de erudición, ahora visitar iglesias, cada vez que visitemos un sitio de interés religioso, nos dan piedad, que eso es bastante importante porque he visto que necesitamos utilizar piedad continuamente, para utilizar la interacción esta de evangelizar la fe, que es lo que tenemos que estar spameando. Entonces ahora voy a ver si podemos hacer algún viaje que podamos visitar sitios religiosos, y lo aprovechamos porque necesitamos un montón de fe, ahora en cuanto terminemos con este... cuando terminemos con este contrato que estoy haciendo por aquí. Ok, acabo de ver algo bastante chulo que igual os sirve en vuestras partidas, cuando paséis el ratón por encima de vuestro propósito del campamento, en este caso que somos eruditos, te dice cuáles son los edificios exclusivos. Y por ejemplo aquí tenemos los escribanos reales, que son del tren de equipajes. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que quiero construir un tren de equipajes para intentar hacernos con este edificio, porque es realmente bueno para nosotros, ¿no? Aquí también veo un 3 al mes del tren de equipajes, o sea que definitivamente tenemos que intentar conseguir el tren de equipajes, ¿no? Tengo que intentar construirlo aquí donde buenamente pueda. Pues mirad, vamos a hacer una peregrinación, nos cuesta unos 150€, que no es mucho, pero mirad, si hacemos aquí un poco de fanatismo y sacamos una buena cantidad de euro, de otras cosas visitamos la meca, o sea que al fin y al cabo que ahí estoy bastante seguro de que vamos a conseguir algo de piedad al ir visitando estos sitios y después la podemos emplear para... Bueno, aparte ganaremos el rasgo de peregrinos, si no me equivoco, o sea que deberíamos ir generando bastante, bastante más piedad. Mirad, mi peregrinación se volvió más piedadosa con ese tipo de cosas. Y ya digo, seguro que hay más sitios que nos puedan interesar a la hora de visitar, pero en este caso creo que cuanto antes saquemos el rasgo de peregrino, pues mejor. Pues aquí lo tenéis chicos, hemos conseguido un montonazo de piedad, hemos conseguido como el profeta, también nos hemos dejado un montón de pasta, por eso estamos endeudados. Hemos conseguido el rasgo de sabio, que es virtuoso para nosotros. En fin, mirad la cantidad de piedad que generamos ahora. Creo que estábamos quedando como dos al mes, o sea que se ha dado muy, 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 muy bien la peregrinación. Ya es cuestión de que nos dediquemos a convertir a todo el personal a nuestro paso, así que vamos a volver a casa tranquilamente y nos vamos a dedicar a ello. Conseguimos aquí el rasgo de radiante, más marcial, intriga y destreza por nivel de devoción. Y impacto del nivel de devoción, o sea que una cosa bastante, bastante, bastante loca. No hombre, no nos vamos a hacer persas. Casi somos teólogos, lo cual está muy, muy bien también. Por favor, me gustaría bastante no morirme y nada, a ver si conseguimos llegar vivos a casa. Ojo que el petardo del Beg de Mazadaran, pues nos expulsa, tío. Tenemos tres meses para irnos, si no nos va a declarar una guerra y nos va a echar de su territorio. No pasa nada, tío. Yo estaba simplemente volviendo a casa. Vámonos cagando leches. Vámonos, por ejemplo, aquí a Hamadán. No es demasiado caro. Y vamos a intentar ir convirtiendo... Uy, esto se daría muy bien, pero no tenemos perras. Vamos a intentar, como digo... Joder, aquí se me muere mucha gente. Pues nada. Vamos a intentar seguir convirtiendo con dados a nuestra religión. Ismaili. Así que vamos a evangelizar la fe. 74% de probabilidad. Lo voy a hacer con un poco de suerte. No sé muy bien en qué ha quedado la cosa. Juraría que no hemos convertido en nada. Comunidad religiosa fuerte, o sea que nada. Vale, pues nada. Vamos a seguir moviéndonos. Habrá que hacer algún contrato en cuanto tengamos alguna oportunidad buena para recuperar el dinero que hemos palmado. Porque, bueno, vamos ganando un poquito de ducados cada mes. Pero, lógicamente, no es suficiente para todo lo que queremos conseguir. Lo cual es bastante trágico. Entonces, vamos a seguir intentándolo. Ya que hemos tenido un 77% de probabilidad. Y nos hemos ganado al público. O sea que, en teoría... Claro, esto se ha convertido al Ismaili. Vale, que es lo que quería ver. Si realmente íbamos convirtiendo con dados o si no. Y otra cosa que quería probar era ver si podemos ir a la capital del Imperio Seljuk. Y ver si podemos convertir a nuestro señor, ¿no? Por probar. Porque tenemos esta nueva interacción. A ver si os la puedo enseñar. Intento de conversión. Pero, claro, no va a querer ni de coña, ¿no? Porque tiene un menos 150. Porque tiene un grado muy alto. Entonces, quizá tenemos que intentar convertir como algún señor menor, ¿no? A un 90%. Y nos hemos ganado al público. Estamos avanzando, teóricamente, como en una campaña secundaria. Pero no sé muy bien con qué grado de éxito vaya. Vamos a movernos aquí, por ejemplo. A ver si podemos convertir a algún señor menor. Aquí, por ejemplo, gobierna... No sé que gobierna el sultán también. O sea, no nos merece la pena realmente. Seguir intentando... Vamos convirtiendo provincias. Fijaros, ¿eh? A lo tonto. Claro, lo que no sé es si luego el gobernante va a decir. Pues mira, me da bastante igual. Anda, mira, Isafán es un sitio sagrado. Fijaros. Ahora nos deberíamos llevar bastante piedad. Por alcanzarlo. Tiene como ese impacto sobre nosotros. Mirad dónde dura edición disponible. Y hemos visitado la mezquita del viernes, ¿no? Nos da piedad por visitarlo. Conseguimos defensor de la fe. Que, por ser aventureros... La aceptación... Ah, mira. Podemos convertir como más personajes, ¿no? Porque el que fueran cínicos da mucha resistencia a la conversión. Y como que tenemos mucha más probabilidad de convertir ahora a la gente a nuestra religión. Vamos a ver si... Aquí podemos seleccionar como varias interacciones, pero no es suficiente, ¿no? Conseguirá la fe hostil. Claro, si fuese una... Una fe parecida, pues supongo que... Que sí que nos permitiría... El público ni se inmuta. Si fuera una fe parecida, pues yo supongo que sí que nos permitiría... Que no nos considerasen hostiles. Sí que nos permitiría convertirles, ¿no? Pero bueno, voy a hacer algunos contratos y ya lo volvemos. Vale, pues a base de conseguir contratos y... Perdón, conseguir contratos de convertir condados. Tenemos un nuevo evento. Hay un emisario, el Califa, del Califato Chi. Que nos saluda con cortés reverencia y un mensaje. El Califa se ha enterado de vuestra gran labor aquí. Y desea que ampliéis vuestros estudios como misionero de la fe Ismali en el Cairo. Pues viajamos al Cairo, claro que sí. Vamos para allá. Uy, lo que no tengo, suministros suficientes. ¿Qué pasa si me quedo sin suministros? ¿Puedo ir? Mira, podemos poner a la caza de talentos y peregrinación a los lugareños. Vamos convirtiendo al personal de camino, tío. Pero no me deja, ¿no? Sí, claro, igual si... Vamos a ver qué pasa. Es que igual si... Si no... Igual si no aprovecho este evento, se acaba la cadena, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vamos a intentar llegar. Lógicamente me quedo sin suministros. Pero bueno, a ver qué pasa, tío. Pérate si estómagos vacíos... El viaje se cancela. Vamos a intentar seguir. Bueno, en el momento está siguiendo... Supongo que tendremos algún malus de algún tipo. Ganamos el rasgo de teólogo. Que no nos dan nada en especial, parece ser. Hombre, está bastante, bastante bien. Bueno, sí podemos llegar al Cairo, ¿no? Que ahí nos han ofrecido el oro y el moro. En principio... En principio... Aún sin suministros, pues estamos tirando. Cada vez que nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Nos hemos quedado ciegos, tío. ¡Wow! Ostras, esto es bastante trágico, ¿eh? A ver, bueno, si yo sería... Eh... Pararnos en algún sitio. Pero bueno, hay que conseguirlo, chicos. Esto es la travesía en el desierto de todo buen... De todo buen profeta, ¿no? Que es lo que somos, al fin y al cabo. A ver, estamos muy, muy cerquita ya del Cairo. Estómago débil. Salud penalización grave. A ver, tenemos bastantes bonus de salud. Espero que aquí en... En el Cairo... Tengamos algún contrato o algo para hacer. Bueno, de todos modos, esto está como bastante en guerra. Y, chicos, parece que lo conseguimos. Nos hemos comido nuestros ojos o algo. No he entendido muy bien. Acabo de llegar y la situación del califato es ciertamente nefasta. El sucesor legítimo y favorito del califa se ha visto eliminado de la línea de sucesión. Está claro que esto no es lo que el profeta tenía en mente para el futuro del Islam. Las entidades y mentiras de los hombres han corrompido los designios de Alá. Hay que hacer algo. Estoy con Abu Mansur. Se convierte en nuestro amigo. Avanzamos en el camino de los asesinos y nos convertimos en lizarismo. Ok, pues apoyamos los derechos de ese tipo. Y necesitamos conseguir algo de dinero y de suministros urgentemente. Así que vamos a ver si podemos completar con éxito algo de esto. Y habrá que ver que... Habrá que ver que podemos hacer, tío, para... Podemos volver a los egipcios también preparando la invasión. En principio no vamos a invadir nada. Bueno, de momento. Claro, nos hemos convertido en lizarismo. No sé muy bien por qué, pero... Pero claro, habrá que aprovecharlo para seguir convirtiendo provincias, digo yo, ¿no? Me hacen mis viajes. Hemos llegado aquí a Kerak, un sitio que le tenemos mucho cariño en este canal, ¿no? Y fijaros, podemos gastar más piedad, ganar estrés, emplear aparentemente nuestra intriga y perder suministros. Para intentar convertir a este tío, o sea, podemos acumular como todo lo que queramos. Así que vamos a probar un 49%, sé que no es mucho, pero es honesto, ¿no? Y mi fe es demasiado fuerte. No sé si hemos perdido lo que habíamos prometido y tal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Y esto no me deja porque tiene una cuna religiosa fuerte, lo hemos intentado convertir ya. Hemos construido aquí un santuario portátil. Fijaros lo que nos da el rasgo de sacerdote del campamento, que nos da más piedad y aprendizaje en función de la aptitud. Así que vamos a intentar aprovecharlo. Ahora no lo tenemos. No tengo a nadie que pueda ser el sacerdote del campamento. Bastante triste. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir yendo hacia el sur. A ver si podemos convertir un poquito más. Llevamos una convertida padre, ¿eh? O sea, está siendo como una cosa bastante loca. Todo lo que estamos evangelizando. Pero el mundo, a ver si con un poquito de suerte, pues salta pronto algún otro evento que pasa. Porque al final con lo del califato tampoco ha habido mucha historia, la verdad. Entonces, bueno, me estoy dedicando un poquito a convertir todo lo que nos vamos encontrando por el camino. Pero no sé exactamente si tengo que hacer algún concreto o qué pasa. Porque esto, no paramos de avanzar en el camino de los asesinos. Pero ya digo que tampoco me está saliendo nada. A ver, el califa se ha unido por final A y está en paz. Pero, ¿quienes hemos quedado atrás? Debemos afrontar la carga de su ausencia. A través de maniobras, políticas y fuerzas de toda comprensión. El califa Sarif lo ha sucedido. Ya he hecho caso omiso de toda reclamación Nizaris. Y sé con certeza que Abumansur es el candidato favorito. Pero si voy a conocer mis lealtades, seguramente me convierta en enemigo. En este caso, pues, este tío se convierte en nuestro amigo y si no, a nuestro campamento. No pereceré como un descreído. Y tenemos un plan de viaje nuevamente. Estamos yendo aquí arriba. No sé muy bien por qué. No sé si va a llegar vida, vivo. Seguramente no. Si tengo forma aquí de conseguir suministros o algo. Nos comemos a los gatos. 55 provisiones, hombre. No es mucho, ¿no? Esto pinta un poco mal, la verdad. Es que soy de agua del Jordan. En fin, a ver si llego vivo, chicos. Vale, pues aquí hay un evento bastante importante. Cuando termino el sermón, miró la multitud de rostros iluminados que me devuelven la mirada. Empiezo a pensar en su señor, Alp Arslan, quien fue en primer lugar quien los descarrió de Alá. Si bien él disfruta de una vida decadente, sus juditos claman en el barro alejados de la verdad del Todopoderoso. Creo que ya no puedo soportarlo y solo deseo ver a su pueblo libre de él, unido en la filosofía de Nizarí. Debe perecer y nos da la opción de la decisión de incitar a la población local, fundar los asesinos, comenzar la revolución. Ese tío se vuelve nuestro endémesis. Pero que no sé es por qué concretamente el sultán Alp Arslan, ¿sabéis? Es porque estoy ahora mismo dentro de los Seljuk, imagino, ¿no? Tendrá que ver algo de eso. Mirad, incitar a la población local. Vamos a hacerlo cada mes. Comenzar la revolución. Comenzaríamos con una guerra contra el sultán, con la disolución de los asesinos. Al menos 5 condados del señoría deben ser de tu fe, ¿ok? Y fundar los asesinos que nos pide, básicamente, piedad. Y este, una montaña o zona desértica, que no sea capital condal. O sea, tengo que irme a una montaña, o sea, tenemos que acumular piedad, ir a una montaña que no sea la capital condal. Ok, pues voy a ver si lo podemos conseguir. Me encanta, chicos, porque fijaros en este historial de abajo a la derecha. Vamos recorriendo provincias y a nuestro paso se van convirtiendo al nizarismo y vamos obteniendo piedad. Me encanta. O sea, sería cuestión de ir haciendo eso. Mirad, tal y se convierte al nizarismo. Se van convirtiendo en personajes, ¿no? Pero mola, vas obteniendo ahí piedad poco a poco, solo con el hecho de moverte. O sea, es bastante gracioso. Bastante gracioso. Pues aquí en el Kurdistán, aquí estamos emplazados en el Timaryot de Kuftiyan, algo así. Hemos convertido la provincia a nuestra religión nizarí. Y podemos fundar a los asesinos, blasfemos y herejes en Pozoña, en la tierra. Y está claro que las palabras no bastan para mitigarlos. Ha llegado la hora de convertir este conflicto teológico en uno militar. Los enemigos de los fieles serán basados por la espada. Fundamos orden militar durante unos años. Ok. Aumenta nuestra intriga. Ganamos el apodo del viejo de la montaña. Aumenta el fervor. Y la posesión gana el edificio especial de la fortaleza Hashashin. Este castillo encaramado a lo alto de un elevado peñasco lleva mucho tiempo sirviendo como reducto montañoso lejano. Ahora se ha reconstruido como una formidable fortaleza Fedayin. Y alberga bibliotecas. Toma referencia a Dune, ¿no? Bibliotecas, laboratorios y jardines tranquilos entre las fortificaciones imponentes. Para algunos está un lugar de derramamiento de sangre y guerra. Y para otros un lugar de descanso espiritual o puede que ambos a la vez. Los hombres acantonados son más duros. Y el titular pues gana prestigio y fama y cosas, ¿no? Vale, molve. Molve, molve. Y ahora, ¿cómo lanzamos la revolución? Es el tema, ¿no? Comienza la revolución. Al menos cinco condados desearían de ser de tu fe. Pero claro. ¿Cinco condados? ¿Ya hay cinco condados de nuestra fe? Es lo que no entiendo, ¿no? Tendrá que ser nizarí. Igual no tenemos cinco condados nizaríes. Entonces voy a intentar convertir alguno más al nizaríismo. Y a ver si con eso ya nos deja, ¿vale? Vamos a probar en principio. Por falta de... De probabilidad no será. Ya también podemos, como veis, incitar a la población local y se enfadan un poco. Así que somos así un... Un... Unos agitadores, ¿no? Pues ya podemos comenzar la revolución. Se han reunido los fieles. Ya ha llegado el momento de acabar con la villanía que reina sobre estas tierras. Conseguimos unos cuantos hombres. Parece que no son muchos. Contra el sultán. Supongo que va en función un poquito de la cantidad de territorio que tengamos convertido. Creo que eso tendría sentido, ¿no? Porque levantamos como muy, muy poquitos. Y el sultán ahora mismo, pues yo creo, nos parte la cara, ¿no? O sea, 10.000 hombres. Y nosotros apenas levantamos... Con esta decisión a unos 2.000, ¿no? Entonces voy a convertir más condados. A ver si esto escala. Y... Y ahora volvemos. Y efectivamente, chicos, sí que va escalando, ¿vale? Veis que ahora vamos levantando más hombres. El tema es que tendremos que sacar más de 10.000. Entonces... Me voy a poner a ello. A ver si consigo pronto juntar suficientemente gente. Venga, pues vamos a probar. He conseguido unos 1.300 hombres. Por cada uno de estos cinco. Entonces en total tenemos... A ver cuántos juntamos. Unos 6.300. Y él tiene unos 7.000. Si no me equivoco. Pues se ha metido en varias guerras. Entonces, ahora sí con un poco de suerte... Lo típico, batalla defensiva. Algo de eso, pues... Se da con un... Se da un poquito bien. Lo que pasa es que aquí... No quiero perder tampoco. Tenemos arqueros a caballo. Si podemos pillar... En una batalla defensiva. Claro, pero los territorios no van a ser míos nunca. Entonces, bueno, supongo que va a ser complicado. El tema es que tampoco quiero perder con muchos hombres. Porque cada movimiento son un montonazo de bajas, tío. Es que no sé por dónde me puedo desplazar sin palmar muchísima pasta. Igual... Se divido a las tropas, pero creo que ni con esas. Esta, por ejemplo, sería buena, tío. Ya, pero aquí cuántos hombres se me habrán muerto. Tengo que ir directo a la capital. Bueno, la partida, por si acaso. Por si veo que es necesario cómo conseguir más tropas. Acaban de reventarle. Ok, pues supongo que ahora es literalmente gratis asederle a la capital. A un nuevo rival... Los persas se han hecho con el control... Tengo más tropas que ellos, en principio. Supongo que las tienen que levantar. Lo que pasa es que esto no lo asediamos ni para atrás. Saludos, patrón Hassan de los llamadores de la fe. Por vuestros actos hostiles. Seré señor del Beilacato de Mar Ardur. Nos dan un condado de mierda. Está convocando ya las tropas. Si, igual no es ni tan malo. Igual esto no es ni tan malo, tío. Nada, lo voy a aceptar, chicos. Pero... Quiero resumir esto en que he hecho un par de cosas mal. Que ha sido lo siguiente. Básicamente yo creo que tienes que pegar toda la partida convirtiendo el mismo imperio. Entonces si tienes... Si nuestra mayoría del imperio hubiera sido Nizarí. Hubiéramos ido con muchas más tropas, pienso, ¿no? Pero bueno, esto es todo un poco por esta campaña. Habéis visto un poco la idea. La idea mola, está guapa. Tampoco es una locura. Es un poco como lo del Cid. No es que sea una barbaridad. Pero bueno, está chulo. Así que poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.